Presentamos esta bonita canción a pedido del público Vamos sensuales del vacilón Y para ti es el poder musical ¡Venga! Rosemary Y los sensuales del vacilón Y el vacilón es dos Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Oye mi cholita bonita, cholita bonita Mueve la cadera, cholita bonita Mueve la cintura, cholita bonita Mueve la cadera ¡Lo cantamos! Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que entres en línea No temores por favor ¡Eso! ¡Ya! Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito está quejate Quiero verte por internet ¡Vamos! Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Por internet Chiquito nos amamos Por internet Cholito nos veremos Por internet Te digo que te amo Por internet Por internet Por internet Chiquito nos amamos Por internet Cholito nos queremos ¡Eso sí! Ahora 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 que te amo Dime corazón Quiero verte todos los días Mi amor Escucho Te escribo por internet Si tú no te conectes Mi vida Ahora Y tú Estoy esperando que entres en línea No demores por favor No demores por favor No demores por internet ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Suavecito ¡Eso sí! Vamos sensuales del vacilo ¡Eso sí! ¡Eso sí! Por internet Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Por internet Chiquito nos amamos Por internet Chiquito nos queremos Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño ¡P gadget de la entrega, chiquito una espada! ¡P gadget de la entrega, chiquito una mía y la pante! ¡Chiquito una pata, chiquito una mamá! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Boyerita! ¡Boyerita! ¡Éstaн ahora,�ar exterior! A ver, dos, 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 G.I.M. Internacional Una pollerita por aquí, otra pollerita por allá Una pollerita por aquí, otra pollerita por allá Gira, gira, gira tu pollerita Gira, gira, gira tu pollerita Suavecito, eso sí Seguimos bailando, seguimos gozando Somos los sensuales del vacilo Seguimos bailando, seguimos gozando Somos los sensuales del vacilo Y todos a bailar, y todos a gozar Y todos a bailar, y todos a gozar Y todos a bailar, y todos a gozar